¿Qué puedo pedirte yo? Si yo nunca te di nada, si solo te di mi sombra, cuando te hallabas cansada, si solo te di mi voz, cuando calor te faltaba, aunque sabía de mi amor, yo nunca te lo gritaba. ¿Qué puedo pedirte yo? Si solo firme poemas, y ni un acta de matrimonio, si vos sabes mi secreto. Pero no si duermo solo, por eso mi canto es tuyo, y son míos tus recuerdos. Te regalo mi alegría, y me llevo tu silencio, puedo pedirte yo. No puedo darte mi vida. Porque pertenece al pueblo, ni siquiera puedo darte un minuto de mi tiempo, tan solo quiero decirte que al escribir tu canción, enfilo al pueblo y a vos mi amor profundo, mi fusil y y el odio eterno, al opresor. ¿Qué puedo pedirte yo? ¿Qué puedo pedirte yo? ¿Qué puedo pedirte yo? ¿Qué puedo pedirte yo? Si yo nunca te di nada, si solo te di mi sombra, cuando te hallabas cansada. Si solo te di mi voz, cuando el calor te faltaba, si solo te di mi voz, cuando el calor te faltaba. Aunque sabía de mi amor, yo nunca te lo olvidaba. ¿Qué puedo pedirte yo? Este es un canto, no le llamo canción, le llamo un canto, escrito por un compañero. Me contaron al nomás entrar a la prisión, que él la escribió a su compañera, quien fue capturada al mismo tiempo, y por lo tanto separados, él en una prisión, ella en otra prisión. Y él escribe esta canción, que se titula, desde un lugar del Salvador para vos. Desde un lugar del Salvador para vos. La escribió un tal Lobo, a quien no he visto desde hace muchos años. Y, pues, es una canción que me ha acompañado durante todo este viaje de ciudad en ciudad, por donde he andado. Siempre la entono. Muchos, pues, le tienen miedo a la última estrofa, donde enfilamos ese amor eterno, y donde prometemos, pues, enfilarlo hacia el odio al opresor, ¿no? Así es que, desde un lugar del Salvador para vos. Nosotros. Yo me gustará este anxiety. Puente que. Oh, My Sue. ¿Por qué?